nada aclarará tu piel en el mundo más que esta poderosa mascarilla a base de aloe vera hola queridos suscriptores de este su canal número 1 en salud recetas y consejos de belleza secretos de vida y salud para mí es un placer compartir con todos ustedes bienvenidos sean todos a una nueva entrega el día de hoy estaremos hablando acerca de una poderosa mascarilla que te ayudará a quitar todas las manchas de tu rostro de manera eficaz y en tiempos récord si así es así como lo oyes esta mascarilla es a base del poderoso aloe vera ya conocidos por muchos como sábila sí bueno si quieres enterarte de cómo se hace esta poderosa mascarilla bueno no te muevas de ahí y quédate conmigo hasta el final para que aprendamos juntos cómo se hace antes de continuar con el fabuloso vídeo de hoy me gustaría saludar algunas de las personas que compartieron conmigo en el vídeo anterior un saludito para gracias a todas esas bellas personas que cada día comparten con nosotros sus inquietudes y sus experiencias además de que nos gusta que nos mencionen su nombre aquí en los en los comentarios y el lugar de donde nos ven para así poder saludarles recuerda que si quieres que te salude tienes que seguirnos en nuestras redes sociales arroba secreto de vida y salud en facebook y secreto de vida y salud en instagram síguenos y coméntanos aquí debajo te seguí en las redes sociales para así saludarte en ediciones futuras bueno sin más que agregar continuamos con la poderosa mascarilla del día de hoy la receta que vamos a preparar el día de hoy es muy sencilla pero también es muy poderosa y eficaz lo que vamos a utilizar es una combinación poderosa de dos productos despigmentantes debido a su composición que son suaves para la piel si así es y es una mascarilla que se va a utilizar por la noche por un lado estaremos utilizando el poderoso aloe vera también vamos a utilizar también lo que es la cúrcuma si así es utilizaremos la cúrcuma para esta poderosa mascarilla pero porque la cúrcuma es poderosamente aclaradora para la piel los compuestos presentes en la cúrcuma como la curcumina ayudan a regenerar las células de la piel y al acelerando la curación de heridas además ayuda a recuperar las células muertas presentes en la piel si así es la cúrcuma tiene una solución que ayuda a las personas que tienen problemas de pigmentación capaz de eliminar todas las imperfecciones de la piel oscura si así es todos estos beneficios los podemos encontrar en la cúrcuma y el aloe vera si así es por su parte el aloe vera tiene grandes beneficios para la piel te voy a mencionar alguno de ellos para que te enteres también el aloe vera tiene propiedades para las quemaduras de la piel gracias a sus propiedades antiinflamatorias que desinflaman las zonas dañadas también protege la piel del daño generado por los radicales libres previene la dismula de las estrías además es antiinflamatorio así que puede usarse como gel de masajes si tienes alguna molestia muscular su uso diario puede ser hidratador y suavizante de la piel como un excelente regenerador celular bueno te acabo de mencionar grandes beneficios que tiene también el aloe vera a continuación prepararemos la receta quédate con nosotros en pantalla para que veas cómo se hace cuando vuelvas te diré cómo se pone y cómo se quita y de qué manera va a actuar en tu piel ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es muy sencilla la preparación de esta poderosa mascarilla que debemos usar todos los días para conseguir grandes beneficios para la piel. Sí, para aplicar esta mascarilla solo debes de limpiar tu cara con un enjuago facial adecuado para eliminar todas las partículas que contengan polvo. Aplica la mezcla en tu cara Puedes aplicarla desde la frente hasta las mejillas Y que cubran toda la nariz Mantén por 15 minutos en tu piel Tienes que limpiarla usando bolas de algodón Espera 5 minutos y prepara un poco de agua tibia y enjuaga tu cara Puedes hacer esto todos los domingos Para mantenerte joven y hermosa naturalmente Cabe recalcar que debes de usar guantes plásticos Para que no manches tus uñas Y para prevenir todas las reacciones alérgicas que puedan haber Puedes prueba en áreas pequeñas de tu piel Antes de aplicar toda esta mascarilla Bueno, ha sido un placer compartir con todos ustedes el día de hoy Recuerda que si no te has suscrito Debes de suscribirte, activar la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros remedios Además de que, de comentarnos de donde nos ves Seguirnos en nuestras redes sociales Secretos de Vida y Salud en Facebook Y Secretos de Vida y Salud en Instagram Para que estemos todos juntos en contacto Y nos podamos comunicar Nos encontraremos mañana en una entrega igual o mejor que esta Hasta la próxima Hasta la próxima